Muy buenos días, estimados vecinos de la zona 12C. Permítanme presentarme. Soy Miguel Ventura, ingeniero de profesión. Me acompañan, en este caso, la señora Elizabeth Mendoza, empresaria de la zona 12C, igual que el señor Jorge Granados, vecinos de la zona mencionada. Nuestra participación en estas elecciones vecinales tiene por finalidad rescatar, restituir y promover el desarrollo de la zona que hace un buen tiempo no tiene representación. Por eso es que nos hemos comprometido, no solamente formalmente, sino dentro de una propuesta técnica, una propuesta de bonanza hacia la zona y de bienestar a la sociedad y la comunidad de la zona 12C. El día 28 de octubre, marquen el número 1, que es nuestra identificación de la lista. El centro de elección es la base número 3 del Serenazgo, que está aproximadamente en la cuadra 29, de la avenida Benavides y el Parque Santa María. Estimados vecinos, esperamos su colaboración, no solamente con su voto, sino también en el desarrollo de la zona. Los compañeros que me acompañan, tanto la señora Mendoza como el señor Granados, somos personas identificadas con el progreso de la zona. Somos personas que residimos muchos años y creemos y consideramos que este tiempo de ausencia, dentro del lugar, deberíamos recuperarlo pronto, para mejorar no solamente la zona, sino también Miraflores. Muchas gracias. Buenos días.